Es normal que los usuarios se recomienden a través del boca a boca este reloj de pulsera. Está diseñado en conjunción tanto su esfera como su correa para que sean un todo en uno. La lente está perfectamente oculta en los detalles de su diseño para que nadie se dé cuenta y puedas grabar fácil y sutilmente, sin levantar sospechas. Mira el vídeo demostrativo de grabación que hemos realizado con esta cámara para que veas la calidad de grabación. ¿Al final todo bien o no? Eso es lo que me pasaba, ¿no? Entra en nuestra web www.camaras-medioespías.com y disfruta de todas las ventajas de comprar en una tienda especializada en productos de espionaje. ¡Suscríbete al canal!